Hay un país donde la luna se acuesta cantando Amigos, para mí hoy es un enorme placer tener en esta esquina a Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda es un artista con quien he compartido durante muchísimo tiempo. Es uno de los grandes representantes del merengue de los 80, que estuvo muy pegado en Venezuela. Bueno, ¿quién no ha cantado o bailado una fotografía que es uno de los clásicos de esa época? Además de otros, por supuesto, pero digamos que una fotografía es, sin duda, el tema que Bonnie nunca puede dejar de cantar. Ahora Bonnie le canta a Venezuela un homenaje que él mismo nos va a contar. Bienvenido, Bonnie, a esta esquina de Hispano Post. Y cuéntanos un poco, entonces, de ese nuevo tema que se llama En Venezuela, que además lo mezcló un venezolano. Cuando usted escuche por ahí, subele al Ram, es porque detrás está Ramsés Alegría. Bueno, mira, muchas gracias, buenos días. Gracias, de verdad que para mí es un honor grandísimo el poder estar contigo por acá, poder estar con toda la gente de Venezuela. Y la verdad que sí, que este tema en Venezuela, escrito también en parte por un venezolano, se llama Edgar Labrador. Yo solamente metí las manos un poco en la parte, en algunas partes de la canción donde dice tierra de valientes patriotas. Donde dice, hay un país donde la luna se acuesta cantando y el sol se levanta bailando, algo así. Y pues, arreglado magistralmente por Moisés Sánchez, que es el arreglista del momento en la República Dominicana, ganador del Grammy. Y mezclado por Súbele Rans, por Ransés, que es muy bueno. No sabíamos que era tan bueno. Lo descubrieron por ahí y me llegó esa información. Y ese video que se corrió una gran parte en Venezuela, hecho por los hermanos Toledo. Lo que quiere decir que esta unión entre venezolanos y dominicanos, la parte que me toca, para mí ha dado muy buenos frutos. Estoy muy contento, muy feliz. El tema va muy bien. Lleva muchas vistas en mi canal, en Bonnie Cepeda TV, en YouTube. Y lleva una muy buena aceptación en el corto tiempo que tiene la canción rodando en Venezuela. Qué bueno. Nos alegra mucho porque además tu relación con Venezuela, como yo decía, es de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Se ha incrementado en los últimos años debido a que, bueno, Omar Enrique, que te maneja aquí, también has estado envuelto en polémicas, en fin, todo lo que sabemos. Pero ¿por qué después de casi 40 años de tu primera, digamos, incursión en Venezuela, sientes que ahora necesitabas hacerle este homenaje? Bueno, porque tal vez era un sueño mío, dormido de muchos años. Aunque yo hice una canción que se llama, dice, ¿cómo me trataron la gente de Venezuela? No, claro. Que canten los niños, ¿no? Creo que se llama. No, no. Me siento tan bien como si fuera en mi tierra. El venezolano es un amigo sincero. Las venezolanas son todas mujeres bellas. Oye, yo grabé eso y no sonó. Ah. Eso tiene un tiempo que yo lo hice. Eso por un lado. Y por otro lado, pues, como también he escrito canciones para República Dominicana, para Santo Domingo, que tampoco han tenido mucha, no sé, no han colocado, no han conectado. Tal vez esta oportunidad del tema en Venezuela conecta por el momento, por las cosas que yo he hecho en Venezuela. Pero mira, Carmela, más que todo, esa es una canción que no es para, meramente para los venezolanos que están ahí en Venezuela, en todas las repúblicas venezolanas. Es una canción para la diáspora venezolana que recoge todo el colorido de su tierra y se depositan en un videoclip de cuatro minutos o de tres minutos y medio. Con una melodía y un título que se llama En Venezuela. Pero esta canción habla básicamente de lo que es la diáspora. Y te voy a decir una frase que tal vez no es mía, sino que yo la he oído. Por cada persona que emigra, yo también emigré, yo me fui a vivir a Puerto Rico 20 años. Por cada persona que emigra, por cada ciudadano que emigra, siempre está en su mente el retorno a la patria o a su tierra. Carmela, eso me pasó a mí porque yo emigré a Puerto Rico y yo siempre me levantaba así, Carmela. Y wow, cuando olía el café, me olía a café Santo Domingo. Cuando veía una montaña, veía una montaña dominicana. Y afortunadamente Puerto Rico me adoptó también como un hijo. Yo soy de poco ruido, me adapto con mucha facilidad al entorno en el cual vive, porque yo no soy ruidoso, yo no hago mucha vida pública, yo soy mucho más del hogar, de la casa. Aunque en los últimos tiempos, como tú dijiste, sí me ha tocado vivir algunas cosas. Divorciado muchas de la realidad, de la verdad, del centro. Pero yo todas las cosas las acepto porque ese es el pensamiento libre de cada persona. Pero cómo te sobrepones a las críticas, porque no solamente, digamos, en tus cuestiones personales, también tú eres una autoridad gubernamental en República Dominicana, de la cultura me refiero. Además de eso, también por tu música a veces recibiste críticas porque decías, no, pero es que el merengue que hace Bonnie es el merengue elemental, por eso pega tanto. ¿Cómo has hecho a lo largo del tiempo para sobreponerte a eso? ¿Cómo mantenerme? Haciendo entregas, respetando a la gente, trabajando con toda humildad, atendiendo la profesión, atendiendo a los amigos como tú y otros más con los que voy a hablar en Venezuela. Y no sé, no sé si eso lleva una respuesta amplia. Yo las resumo todo en que yo trabajo para la gente. Cuéntame un poquito de qué viene ahorita con este tema. ¿Vienes para Venezuela a hacer presentaciones? Quizás había un festival del merengue que tú mismo habías anunciado. ¿Ya se concretó cuándo sería? Pues mira, creo que va a haber un cambio de fecha porque acabaron de salir hace poco de unos conciertos ahí, que incluso tuvo Eddie Herrera, un concierto que se llamaba Los Embajadores. Y yo creo que Omar terminó un poco cansado de esa gira. Yo lo veo hablando y lo oigo así, así, mira, hola, ¿cómo estás? Como así, ronquito. Y lo estoy dejando tranquilo, pero va a haber un cambio de fecha, pero se van a hacer. Es una gira que no me corresponde a mí anunciarla, sino a él, que envuelve el género del merengue con 10 de mis compañeros. Eddie, Sergio, Quinito, Bonnie, Aramis, Miriam. Y no me acuerdo cuáles otros más, pero sí, son como 10. Entonces, eso me hace sentir contento porque eso lleva una vez más el merengue ahí a Venezuela. Nos une como naciones hermanas y nos une como naciones que comparten música. Bueno, Bonnie, de verdad fue un placer inmenso para mí tenerte aquí hoy. Por favor, tus redes sociales, sobre todo para cuando venga este gran anuncio. Yo estoy en todas las redes como Bonnie Cepeda, con doble N e Y. El canal de YouTube, los invito a que entren ahí. Ahí está el tema en Venezuela. Es Bonnie Cepeda TV y lo lleva directamente al link. Sí, pero en Instagram Bonnie Cepeda, en Facebook Bonnie Cepeda, en Twitter Bonnie Cepeda, en OnlyFan no tengo. OnlyFan, ¿qué se llama? OnlyFan. OnlyFan, no tengo. ¿Todavía no te ha hecho falta? No, que no tengo que demostrar. Mi reina, mi corazón, espero verte cuando vaya. Seguro que sí. En julio o en agosto, que es cuando vamos a hacer esos merengazos por allá por Venezuela. Un besote para ti. Seguro. En Venezuela. En Venezuela.